Sobre esto último que acabas de decir, si no se hizo un informe sobre el nuevo trazado, un informe geológico, alguien tiene que ser el responsable, como tú comprenderás... ¿La presidenta de la Comunidad de Madrid? Pero ¿cómo va a ser la presidenta? A ver, ¿quién se ocupa del metro? ¿Cómo va a ser la presidenta? Si soy yo, ¿cómo me voy a tirar el marrón encima? No, no, pero es que no es eso, leñe.